Unorthodoxo Con el paso del tiempo he aprendido que hay dos formas de hablar sobre Dragon Ball Super. Bien puedes centrar toda la crítica tan solo en resaltar sus puntos negativos y quedarte estancado en eso, o por el contrario puedes hacer como la mayoría de youtubers de Dragon Ball y decir que estamos delante de una obra maestra aunque solo hayas visto 10 animes en tu vida y ni te hayas molestado en ver algunas de las obras que inspiraron a Kira Toriyama. O inventarte datos falsos como niveles de poder, popularidad o justificar errores argumentales de la serie, todo ello con el fin de atraer al público más inocente. Y si bien podría decantarme por centrar mi vídeo en cualquiera de estas dos posturas, sería hacerles perder el tiempo, puesto que ya hay miles y miles de vídeos en YouTube que hablan sobre estos temas y seguramente lo harían de una manera muchísimo mejor que la mía. Es por eso que en esta crítica me basaré en un punto principal, una idea que desarrollará el resto del vídeo y es la carencia de tensión, entiéndase también como la seriedad que muestra a Dragon Ball Super. No obstante, también he buscado puntos positivos de esta serie. Como he dado a entender al principio, sería muy fácil resaltar solo lo negativo. Aclarado todo esto, empecemos con el vídeo. Al principio de esta saga, la información que teníamos se podría resumir en esto. A raíz de la obsesión de Goku por las peleas, Senosama organiza un torneo multiversal donde todos los universos que pierden serán eliminados. A pesar de que la idea de un torneo de artes marciales está muy gastada y denota falta de originalidad por parte de Toriyama, también es verdad que un battle royale a la muerte, un Goku cargando con la muerte de otros universos, eliminar la idea de villanos random que aparecen en cada saga, ver a otros personajes que no sean Goku o Vegeta tratando de superarse, y muchísimos otros factores harían que la serie recubrara la atención, sobre todo al saber que aquí de nada te sirven las esferas del dragón, porque estarías contradiciendo la voluntad del dios absoluto de Dragon Ball. Pero para sorpresa de nadie, la serie no tardaría en desechar todas estas posibilidades. Como la base piramidal de Dragon Ball son las peleas, empezaremos hablando de estas y cómo este arco desaprovecha este factor. Tenemos el siguiente planteamiento, 8 universos y 65 participantes que podrían tener estilos de pelea variados, algo que Akira Toriyama sabía hacer bien en los Budokai Tenkaichi del Dragon Ball original. Sin embargo, en este torneo nadie aporta nada nuevo a la serie, debido a que el 90% de participantes pelea exactamente igual. Básicamente es como irte a un restaurante chino y pedir una pizza para comer. Estás diciendo a tus fans que ya no te importa una mierda evolucionar la serie más allá de darle powerups a tus personajes. Claramente hay excepciones como Hit que pelea utilizando saltos temporales. Otra excepción podría ser Dispo, pero es algo que hemos visto en repetidas ocasiones en Dragon Ball y en muchísimos otros animes. Aparte de que acerque de un segundo para el otro, todo el mundo sea capaz de alcanzar la velocidad de Dispo, le quita gracia su única habilidad. También tendríamos otra excepción y es la chica que peleó contra el maestro Roshi, la que utilizaba el Ki como arma. Sin embargo, decidieron que no era un estilo de pelea interesante, así que no duró ni un capítulo. Como poco, podríamos salvar el aporte de la participación de Piccolo y Gohan, que sí usaron la estrategia en algunos combates. Y la variedad, entre comillas, que ofreció el Android 17, a pesar de que tampoco innovó en las peleas. Pero ese no sería el único problema aquí. Podríamos hablar también del reciclado de escenas, pero sería perder el tiempo. Lo que sí podemos mencionar son los power-ups. Algo aberrante en este arco son los niveles de poder exageradamente locos. Y en parte, esto se debe a lo que mencioné anteriormente. Y es que no hay estilos de pelea diferenciados en esta serie, por lo cual lo único que define una batalla es quien pega más fuerte. El gran problema aquí es que Akira Toriyama lleva repitiendo esta idea desde la saga de Freezer. Por lo cual, una vez has dicho que tu protagonista alcance el nivel de destruir un planeta tan solo con soplar, tienes que poner a todo el mundo a su nivel de la forma que sea, sin importar la credibilidad argumental. Y aquí es donde nos encontramos el incremento de poder de 17, el maestro Roshi, personajes como Kayle y Calífula, y obviamente a Jiren. Y tampoco hablemos del Ultra Instinto, que si bien no es una transformación repetitiva, ya que ésta no aumenta el nivel de poder, sino la capacidad de pelear al 100%, es una habilidad regalada que tiene una justificación floja. Para los que no estén siguiendo la serie, daré las justificaciones que el autor y la serie nos ha dado sobre estas transformaciones o estas power-ups. Primero que Whis mencionó algo parecido al Migaten o Goku ya en el capítulo 14 de la serie de Dragon Ball Super. A pesar de que esto ya fue mencionado en Dragon Ball original por Mr. Popo, y se confirmó que Goku ya lo dominaba después del entrenamiento con este. Básicamente, Toriyama está reciclando sus propias ideas. Por otra parte, la justificación del poder de Calífula y que él vino meses después de la aparición de los personajes, y es que Akira Toriyama se sacó de la manga algo sobre que los Saiyajins tienen células especiales y que cuantas más se tengan, más potencial tendrá el personaje. Algo que también justificaría el potencial de personajes como Trunks y Goten. O al menos el potencial que tenían ya que en Dragon Ball Super no sirven para nada. El problema de esta justificación es que vino no meses, sino décadas después de Dragon Ball Z. Básicamente, es como hacer un examen y estudiar luego para hacer el examen. Es decir, le estás dando una justificación muy vaga al error que acabas de comentar al forzar tanto la serie. Pero si todo esto no es suficiente para arruinar la saga, pasemos al siguiente punto. Vale, vale, vale. Al principio del vídeo dije que quería abordar este vídeo de forma distinta, e incluso se he linkeado... Incluso he linkeado muy buenas críticas a estos aspectos. No obstante, también es verdad que es un factor que le quita seriedad o tensión a la serie. Por lo cual sería un error de mi parte no mencionarlo, así que seré breve con este apartado. Cuando planteas un arco con la premisa más seria que ha tenido la serie a lo largo de su historia, solo hay dos cosas que se te pide que no hagas mal. Lo primero, abusar de las conveniencias argumentales y lo segundo, romper las normas que tú mismo has establecido al principio del mismo arco. No hace falta ser superdotado para darte cuenta que si no respetas estos dos factores, le vas a quitar seriedad a la premisa más seria que has establecido en Dragon Ball. Sin embargo, Akira Toriyama o Toei Animation lo hacen una y otra y otra y otra vez, por lo cual la trama al pasar de los episodios pierde la consistencia y la seriedad. Pondré algunos ejemplos sobre esto ya que hay demasiados y prácticamente ocurren cada dos capítulos. Un ejemplo de ello sería que se estableció al principio de la saga que los participantes no podían usar objetos para pelear. Sin embargo, vemos a gente usar los mendientes Potala o el maestro Roche utilizar el Mafuba, técnica que sella al rival en un objeto. Pero a la serie le importa poco perder la credibilidad, ya que si a Zeno no le importa, a ti tampoco debería importarte. Ya sabéis el dicho de los fans, si no te gusta no lo veas. Otro ejemplo es la regla de no intervenir en los combates si estás fuera de la pista. Aquí es donde la serie encuentra un vacío legal, ya que nadie dijo nada de que prestar energía a tu compañero sea intervenir en el combate. No te sé el sarcasmo. Y podríamos seguir buscando fallas argumentales de Dragon Ball, pero es algo que requiere mucho análisis, ya que es como buscar una aguja en medio del océano. Es algo prácticamente imposible. De nuevo, no te sé el sarcasmo. Como las ideas de Akira Toriyama no eran lo suficientemente originales, los guionistas de la Toy Animation decidieron dotar a todos los personajes un carisma aterrador. Lo especial de todo esto es la actuación de nuestros protagonistas, que le quita toda la seriedad al torneo. Este ejemplo que pondré a continuación no creo que nadie me lo pueda negar. Es que, por ejemplo, personajes como Krillin le ponían más seriedad al asunto en la saga de Cell, donde sí era consciente de la gravedad de la situación, y sus fallos como no matar a 18 fueron por dudas personales. Y no por celebrar como estúpido que ha eliminado a un rival de 70 restantes a pesar de saber que es de los personajes más débiles sobre el terreno, y que no solo su familia, sino su universo depende en parte de su actuación en este torneo. Otro ejemplo es el personaje de Tenshinhan y su actuación. ¿Recordáis cuando en la primera aparición del personaje en Dragon Ball original se decía que Tenshinhan era un prodigio de las artes marciales? Pues veamos como fue eliminado del torneo. En resumen, el tipo utilizó la técnica de clonarse, y en lugar de dividir su ataque decidió que era más efectivo atacar de frente, a pesar de que sus clones se morían al primer ataque rival, y el chico ni siquiera se molestaba en esquivar. A pesar de eso, lo más inteligente de esta táctica fue agarrar al rival y arrojarse al vacío a sí mismo, en lugar de utilizar uno de sus clones para hacer eso. Así es como la serie te dice que el universo está en juego, pero que a tus protas les importa una mierda, porque los capítulos del principio de la saga, en los cuales se mostraba la vida de los personajes y sus posibles motivos para luchar, ahora no importan nada, y como que la serie no se va a molestar en desarrollar a los personajes. Y ya que hablamos del desarrollo, los personajes de este arco son insípidos. Es como si solo estuvieran ahí para que el universo 7 se dé de golpes con alguien hasta llegar al plato principal, que sirven. Jiren, quien es un personaje unidimensional con un pasado que nunca antes se había visto en la historia del anime. En resumen, a Jiren de pequeño le mataron a su familia, la gente de su alrededor lo abandonó, y por eso Jiren se hizo más poderoso, para mantener la justicia y que nadie sufra lo que él. A veces me da la sensación de que cuando era pequeño goba con muñecos, me inventaba historias muchísimo más originales que Dragon Ball Super. Pero sigamos con el vídeo. Y ya ni mencionemos la devaluación de Goku como personaje y su caricaturización, lo único que importa ahora es pelear, pelear y pelear. Mucha gente argumenta que esto es porque Dragon Ball es un anime para niños. Y es aquí donde te preguntas qué sentido tiene mostrarles a los niños que no hacerte cargo de tus actos es algo bueno. Es decir, Dragon Ball Z no era el mejor anime del mundo y tiene muchísimos fallos. Pero al menos en Dragon Ball veías como Goku iba evolucionando poco a poco y se daba cuenta de sus actos y cargaba con las consecuencias. Y todo esto me hace preguntarme que cuál es la diferencia de este arco con los demás. Es decir, vale que es un torneo, pero al final todo se resume en pelear y en que nada importa y solo importa la pelea de Goku. Si como mínimo hubieran dado más importancia a los demás universos, este torneo se podría sentir mucho más elaborado. Lo mejor de todo esto es que después del capítulo 130 o 131 veremos miles de vídeos diciendo que este arco ha sido el mejor de Dragon Ball de la historia, tan solo por tener a muchos personajes que ni siquiera tienen construcción. Como dije al principio del vídeo no quería convertir esto en la típica crítica, aparte de que no creo que esté descubriendo nada nuevo a nadie. Por lo cual pasará a mencionar aspectos positivos, pero antes dejándome hacer una pequeña reflexión. Lo peor de Dragon Ball Super no es que tenga errores, sino que la serie destaca por sus errores y ni se esfuerza en mejorarlos. Y si esto no es suficiente, digamos que los youtubers de Dragon Ball no ayudan en nada al sobrevalorar tanto la serie y brindar información de dudosa calidad a su público. Obviamente también los hay que hacen contenido decente y sin mentir a su público, pero por desgracia suelen ser youtubers de muy pocos suscriptores. Les haré una pequeña promolición de lo que ocurrirá de aquí unos días u horas. Youtube se llenará de vídeos de Goku contra Jiren con títulos como La mejor pelea de la historia del anime, cuando realmente esta pelea no aporta nada más a la serie. Ahora sí, mencionemos los aspectos positivos de esta serie. Seré breve en este punto ya que creo que no sería justo alargarme mucho en este punto por lo siguiente. Dragon Ball Super es una serie con un renombre a nivel mundial, por lo cual todos estos aspectos que voy a mencionar ahora son aspectos que la serie debería haber tenido muchísimo antes. Lo primero es la mejora en animación, que es algo a destacar teniendo en cuenta que esta serie es una serie de acción. Aparte de que como ya se da entender, mejora bastante la calidad de las peleas. Los segundos son las bandas sonoras, como estas que pondré a continuación, que denotan dinamismo y en cierta manera generan un ambiente que grita Esto se va a descontrolar. La mejora de la historia del anime, Y lo tercero es algo que me hará perder la credibilidad delante de mucha gente, pero considero que el Migate no Goku y al menos aporta algo nuevo a las transformaciones de Goku. Ya que esto no se basa en el simple hecho de darle un poco brav, sino que al menos potencia la habilidad de pelear al 100%. Y el último punto es que la serie, en cierta manera, puede entretener. Si dejas la mente en blanco y realmente no te importan sus errores y solo apelas del factor nostalgia, lo cual no quiere decir que no te deis cuenta de los errores, es decir, si lo único que quieres ver son peleas a cada episodio, la serie sabe ofrecértelo. Aunque como dejo ver en el vídeo, de forma bastante cuestionable.